María Laura es extremadamente rutinaria y no descuida ningún detalle. Millán y la Valleja. Millán y Luis Alberto de Herrera. Suárez y Misenas. Por eso para ella todo tiene que estar en perfecto orden. Y desde que usa la app como IR, María Laura también puede controlar que en su omnibus todo esté en el lugar correcto y en el momento preciso. El sistema de transporte metropolitano es tuyo. Aprovechalo.